... lo prestado. Sí, usted también debería de trabajar para no estar pidiendo dinero. Aparte de todo, grosero, debería ser respetuoso. ¿Quién se llama Marcos Rubio? ¿Qué hace vacina? ¿Quién lo que nos molesta? No es la primera vez que tiene una demanda y el señor quiere salirse con la suya como si no pasara nada.